Soy Miguel Mendoza, con 32 años de experiencia como cronista deportivo. Yo soy un ciudadano permanentemente inconforme con la deriva dictatorial y autoritaria de Ortega y Murillo, porque lo que ellos hicieron no empezó en el 2018, es desde mucho antes. Yo decidí involucrarme como ciudadano durante la crisis del 2018, yendo a las marchas, yendo a las calles, como miles y miles de ciudadanos lo hicimos. Porque yo era cronista deportivo, pero yo sentía que en las redes sociales la gente me seguía bastante y yo usé ese pequeño espacio de las redes sociales para pronunciarme. Recogía información en las calles, en las marchas. Esa fue mi primera intención, pero después me di cuenta que lo que estaba publicando en mis redes sociales tenían mucho impacto y enorme seguimiento. Mis redes empezaron a crecer. Tenía una misión como periodista para divulgar y dar a conocer las cosas. Porque de repente Facebook, Twitter, pasan de ser unas redes donde estoy publicando solo deportes y tengo como 1.500 seguidores. De repente tengo 50.000 seguidores. Y llegó un momento que me daba pena hablar de béisbol, de boxeo, de noticias. En el programa donde yo estaba en radio, pues no hablaba de deportes. Ya dejé de hablar de deportes. Pero en relación a lo que hacía eso, cubrir deportes, hablar de deportes en el programa radial más importante en Nicaragua como es Double Play. Trabajé unos 16, 17 años en el Canal 2. ...fautofletes por el museo y el estadio del Barcelona. La gente miraba TV Noticias y yo estaba ahí. Y eso me hizo un rostro conocido. Ese colchón que tenía, que era un rostro conocido, pero con que cuando llegué el 2018 y yo empiezo a hablar de las barbaridades que estaba haciendo la dictadura, pues la gente me empezó a seguir. Y creo que eso fue lo que me llevó finalmente a la prisión. El seguimiento de la gente y el compromiso que yo tuve con la información. Y yo te voy a decir, yo siento que yo no hice nada. Simplemente me considero un hombre que hizo lo correcto. que tuvo que pagar un precio alto porque mi familia sufrió más de lo que yo sufrí. Antes del 2018 siempre tuve pegada con los patrocinadores del deporte. Gracias, Mauricio Sulaiman, presidente del CMB. Disfrutando de esta victoria del Chocolatito González, una pelea que nos deleitó aquí en Tokio, Japón. Alexis Arguello, el recordado por siempre flaco explosivo, noqueó en el asalto 13 al popular mexicano Rubén El Buas Olivares. Para las condiciones en las que yo llegué a Managua hace más de 30 años, yo ya he tenido un buen nivel de vida y todo eso lo perdí. Pero no me arrepiento de nada, absolutamente de nada, haber tomado los pasos que tomé porque es un asunto de ser un ser humano. Yo recibo como a las 5 de la tarde ese día un mensaje que me van a capturar y que somos tres ese día, Carlos Fernando Chamorro y María Fernanda Flores de Alemán. Sí me empiezo a preocupar cuando veo que Carlos Fernando pone un tuit en donde denuncia que están allanando su casa y responsabiliza la dictadura de lo que vaya a pasar. Pero en eso el corazón se me empieza a agitar. Yo digo, vienen por mí. Y yo llamo a un amigo que tenía una casa que estaba vacía. Yo sabía que él la estaba alquilando. Y yo le pregunto, si él es muy amigo, le pregunto, mira, préstame tu casa. Y él me dice, mira, amiga, la tengo alquilada. Yo descarto eso. Después otra persona me llama, veníte para mi casa. Y como es un momento de desesperación, yo me pongo a pensar que lo mejor era irme de la casa en ese momento para evitarle un trauma a mi hija. Pues en el camino yo me despido de mis hermanos, me despido de otras personas, les digo que me voy a... no voy a dar la cara. Yo llego a la casa donde habíamos acordado y a los dos minutos de un policía en la puerta de la casa me dice que me salga. Y allí yo dije, pues, lo que pensé, pues, aquí se acabó, Miguel, tú. Aquí se acabó tu suerte. Entonces yo salgo. En ese momento me posaron ahí en la acera. Y de repente estoy en una patrulla y hay, no sé cuántas patrullas, no sé cuántos policías, no sé cuántos paramilitares, motos. Un operativo inmenso para capturar a alguien que solo anda a un teléfono celular. Te imaginás la tensión que veía por dentro, pensando más en mi familia que otra cosa, qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con mi trabajo. Y, pues, al tanto tiempo, ya a las tres horas, ya estoy en una celda pequeña solo. Y se me vinieron las lágrimas. Eso sí, pues, lloré. Lloré no por miedo, lloré por impotencia. Y yo recuerdo que yo recostaba en una pared ahí solo, una celda oscura, sin nada. Yo dije, Miguel, ¿y cómo hiciste para venir a parar aquí? Pero me acordé de una frase que dice que nadie escapa a su destino. Y ese era mi destino. Porque yo tuve, acuérdate, en una celda de castigo 313 días, donde no había ventilación horrible aquello, solo hay una pequeña ventana donde nos metían la comida y la medicina. El primer año se me dificultó dormir, no podía. Además, porque había un zancudo, había calor, porque nos llegaban a despertar a cada rato, porque golpeaban las celdas que estaban al orillo, las celdas de nosotros. O nos llegaban a preguntar de pura gorra, de pura tontería, ¿cómo están? Y yo me memoricé cada fecha. Llegué el 21 de junio y mi primera visita fue el 1 de septiembre. Después, en el 2022, pasamos tres meses sin visita. Desde el 23 de agosto, creo, hasta la visita que nos dieron de noviembre. Y entonces, eso fue terrible, esos tres meses. No sabíamos qué estaba pasando con nuestra familia. Me marcó el no ver a mi hija tanto tiempo, el que no me han dado la oportunidad de verla durante año y medio. No solo nosotros estábamos secuestrados, nuestra familia está también secuestrada. Fíjate que cuando yo vine y di las primeras entrevistas, estábamos en Washington y después las miraba por video. Yo me asusté porque sentía que no hablaba bien, que hacía mucha pausa, que no coordinaba las ideas que tenía con la lengua. Habían cosas que se olvidaban. Empezaba a maquinar. Pero el encierro hace de que tu mente maquine lentamente, de que tus palabras se dificulten en salir, de sentir el sol y el viento. Es bien extraño, es distinto. Pasar año y medio en las condiciones de encierro y ya venir aquí de la noche a la mañana es un golpe. Y estoy actualmente en Miami. Pasé tres semanas en Nashville con mi hijo. Ahora estoy en la casa de una hermana. Sigo con la incertidumbre de qué voy a hacer, qué paso a dar. Tengo muchas ideas. Lo importante es empezar a ganar. Y yo voy a seguir haciendo, creo. Ahora en el clásico me gustó porque fue un espectáculo. Y me gustó también que la gente dijera que había hecho un buen trabajo. Tengo ese entusiasmo para continuar en la crónica deportiva porque, repito, es lo que me diosé hacer en la vida. Pues yo me he imaginado a una Nicaragua tranquila en paz. Yo me he imaginado a una Nicaragua en la que ese país sea de todos. Un país en el que yo pueda ir a la playa, yo pueda ir al cine, yo pueda ir al supermercado y no venga un paramilitar o un simpatizante a decirme por qué estás aquí. No es que hay represión. Pero, pero hasta, no sé, hasta cuándo vamos a soportar tanto castigo. No es que hay represión, no sé, hasta cuándo